Abundancia y prosperidad es lo que queremos para el 2023 y por eso en el video de hoy les traigo dos invitadas de lujo que nos van a dar tips, nos van a dar claves, nos van a dar, en realidad nos van a dar tres rituales y viene uno extra de regalo seguro para comprender cómo conectar con nuestra abundancia, cómo conectar con nuestra prosperidad qué se requiere de nosotros también en esto, es simplemente hacer un ritual y ya o cómo trabajar estos temas así que bienvenidos hoy nuevamente a nuestro video, cómo andan, los voy saludando, espero que estén muy bien hoy les digo Alma de Laura con nosotros y también va a estar Pau Suárez, ellas dos ya tenemos videos juntos aquí en Despertando con Gonzalo son súper potentes, toda la información que ellas traen, todo lo que ellas promueven y demás así que quiero que las conozcan para los nuevos, para los que aún no las conocen amigos estamos aquí en Despertando con Gonzalo, les envío un fuerte abrazo, espero que se encuentren muy bien recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, en Youtube, en Telegram, en todos lados nos encuentran como Despertando con Gonzalo, si quieren apoyar estos contenidos simplemente con su suscripción lo están haciendo así que ahí les dejo la invitación, cómo andan, cuéntenme un poco de ustedes, quiero saber cómo nos preparamos para este cierre de año, por aquí todo muy bien, ya saben acá vísperas de irme hacia México así que les voy a ir contando todo, todo lo que vaya sucediendo por allí aclararles que no es un viaje donde voy a ir a hacer la plancha a la playa hay muchísimo ahí para trabajar y para aportarle a la comunidad así que ya les iré dando novedades bueno, a ver si tengo por aquí a nuestras invitadas de hoy Pau, denme un segundo Pau y Alma de Laura ahí estamos muy bien, desde donde nos están viendo quiero saludarlos estuve leyendo sus mensajes en este fin de semana que fueron un montón y estoy tratando de responderles a todos pero ya voy ahí hola Pau ¿cómo estás? ¿qué cuentas? muy bien ¿qué has hecho? mirá lo que he hecho, después de tanto tiempo que no nos veíamos, todo esto ha pasado sí, ¿cómo vas? y por ahí vi que vas a México, ¿eh? sí, sí, me voy para allá, ¿dónde estás vos ahora? ¿en qué parte de mi mundo? aquí fui a Colombia el 29 de julio ay, qué hermoso qué hermoso, bueno ahí se conectó Lau también, ¿cómo va Lau? hola Gonzalo, hola Pau muy bien, por aquí corriendo qué lindo chicas, gracias por venir otra vez aquí gracias por estar con nosotros este cierre de año con rituales que ustedes son las expertas de nuestra comunidad con todo lo que conlleva con rituales y con amuletos y protección y demás así que me alegro de que estén aquí la comunidad también y hoy el tema es esto de cómo cerrar el 2022 en abundancia para recibir ese 2023 con esa prosperidad que queremos yo les proponía a la gente que nos iban a dar les decía que nos iban a dar tres rituales por ahí viene uno más extra así que ahí les voy a dar la palabra antes de todo esto bueno, a la gente que nos está viendo tienen a Alma de Laura aquí con nosotros y a Pau Suárez perdón, el Instagram de Pau es tabita.terapias y el de Lau es Alma de Laura luego en la descripción de todas formas les dejo en su Instagram también Chicas, antes de comenzar a exponer cada ritual quiero saber si los rituales son mágicos o si se requiere algo de nosotros para que eso también suceda ¿es algo así como magia esto de soplo canela en la entrada de la puerta y el dinero aparecerá? ¿o tenemos que nosotros trabajar también? por supuesto la magia la hacemos nosotros no sabe nada nos sirve de soplar canela y creo que ese es uno de los errores en los que más caemos cuando comenzamos con todo este tema de la magia natural y es pensar que por sí solo la canela o el laurel o el cristal o la vela me va a traer todo aquello que yo deseo estos son elementos que nos ayudan a conectar con esa energía pero nosotros realmente somos la piedra angular del ritual y yo creo que tanto Gonzalo como Pau están de acuerdo pero es chévere que arranquemos por esa aclaración Sí, a mí me encanta porque a Lau y a mí nos preguntas mucho eso y como dice Lau pues la magia está en uno pero uno no hace magia si no está comprometido con lo que quiere lograr si no tiene una intención y si no tiene un propósito ¿no? entonces obvio es súper chévere hacer el ritual y creerse el cuento y soplar la canela pero si tú no sientes que vas a hacer todo lo que se necesita para conseguir esa abundancia que quieres digamos ponerle orden a tus finanzas buscarte otro trabajo donde no seas infeliz mirar otras fuentes de ingreso romper creencias limitantes frente al dinero pues no sé te puedes soplar toda la canela del mundo y no va a pasar nada entonces por supuesto para mí siempre va a haber algo de magia porque la vida es mágica sobre todo la vida sí el cotidiano es muy mágico hoy recibió una súper buena noticia y pensaba la vida es muy mágica es cuando es pero también hacer lo que tú necesitas lo que necesitas para llegar a eso que quieres no basta con prender la vela sino saber por qué la estás prendiendo con qué propósito lo haces y hacer cada uno de los pasos que tú sabes conscientemente que te van a llegar y ahí es donde entra la magia yo hice todo lo que conscientemente me llevaba a ser más abundante pero de repente parte de la magia no es que me paguen más en mi trabajo sino que me gano un premio sí eso es parte de la magia pero hiciste muchas cosas que abrieron tu energía y que le dijeron a la energía acá estoy yo listo para ser abundante entonces como que es el equilibrio perfecto entre la magia y obviamente la vida hágale sí o sea el live no sea por magia los tres venimos trabajando hace un tiempo hablamos Lau y yo contigo que me da mucha risa porque siempre estamos coordinadas sin ponernos de acuerdo no le escribí yo a Gonzalo ya hacemos un ritual y me dijo acaba de hablar con Laura yo entonces claro nos movimos todo y pues la magia es que lo logramos los tres que no hay problemas de conexión pero los tres hicimos lo que se necesitaba para que fuera un hecho perfecto me encanta eso que dicen y saben que me acuerdo que en un live que tuvimos hace un tiempo ustedes mencionaban algo que a mí me súper resonó y me quedó ahí en la cabeza que era un ritual puede ser hasta lavarte la cara como hacer eso puede ser un ritual y dije wow es verdad o sea hay mucho ahí bueno vamos a hacer una cosa les voy a dar palabra para que nos puedan comentar de a poco estos tres rituales que proponemos y luego yo voy a ir interactuando aquí con el chat y la gente para hacerle preguntas a ustedes en base a lo que la gente vaya diciendo así que las dejo ahí con la información que nos puedan transmitir bueno yo quisiera comentar con un ritual que me parecería más que un ritual es empezar a tomar conciencia de la limpieza que tenemos que empezar a hacer para preparar el espacio energético para la abundancia que queremos o con lo que queremos conectar en nuestros deseos del 2023 entonces nosotros estamos por así decirlo como con muchas cosas y venimos de un año pues con mucho trabajo muchos temas que tuvimos que atravesar entonces el primer ritual que yo les propondría es empecemos a hacer una limpieza tanto física como mental y emocional y espiritual por supuesto para que empecemos a liberar espacio para todo eso nuevo que queremos atraer en el 2023 entonces pueden empezar desde ya a hacer limpieza de la casa por ejemplo miren a ver que ya está viejo roto que ya no les gusta a veces uno piensa que solamente tiene que sacar lo que ya no le sirve y uno puede sacar algo que está completamente nuevo sencillamente porque ya no va con uno entonces revisen la cocina revisen la ropa revisen de verdad todo esto que ya no va con ustedes puede ser algo completamente nuevo bonito que les gusta pero que ustedes dicen no realmente este vestido por ejemplo ya no va conmigo porque uno va cambiando a lo largo del año entonces creo que es súper importante y clave que tomemos conciencia de que necesitamos hacer una limpieza física de nuestro espacio y pueden hacer también limpieza por ejemplo de los contactos de las redes sociales que siguen en Instagram a quien siguen miren yo empecé siguiendo no sé a fulanita pero creo que esa persona como que ya no va conmigo entonces no la sigan más revisen también por ejemplo en el baño todas las cositas los tarritos esos que tienen los medicamentos vencidos todo eso va generando acumulamiento desorden y eso no los ayuda a ustedes tampoco a avanzar con mayor fluidez y después de que ustedes si hagan eso ahí si ya pueden hacer otros rituales como limpieza energética con spray con saumerios con los limones con lo que ustedes quieran con el milagre con el fuego sagrado pero primero empiecen a evacuar y empiecen desde ahorita no dejen esto para el 31 de diciembre porque veo que mucha gente está el 31 organizando la fiesta comprando lo que se va a poner ese día y aparte de todo entonces como que me parece chévere que hayamos tenido este live desde hoy comienzo de diciembre para que nos vayamos preparando entonces pues bueno ahí ya dejo a Paula para que continúe con el siguiente ritual o la continuación de esto si como que estaba pensando en lo que dice Lau y sobre todo porque si alguno quiere saber por qué es tan importante limpiar es porque en la energía hay que crear esos vacíos energéticos para renovarla y para que entren nuevas cosas si entonces un poco como que es como si nos sacáramos la camisa hasta la mitad y nos quedáramos así y que hiciéramos una nueva y no me entra la nueva pues no porque te tienes que sacar lo viejo o sea muy en el canal de adiós a lo viejo hola a lo nuevo en todos los sentidos en absolutamente todos los sentidos en la misma onda como de limpieza de 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 cosas yo les quería proponer precisamente un ritual de limpiar el cuerpo pero no de que se tomen nada raro sino que hagan una conexión con qué qué es lo que más los hace sentir a ustedes qué es lo que más los hace vibrar o hacerse una limpieza con sal de mar o si de plano van a ir a la playa fantástico que se metan al mar o hacer una limpieza con herbolaria mágica usando las flores que más y fíjense que no es con exigencias como muchas veces yo les decimos bueno un girasol una rosa no pensé en un ritual como nos ve gente de tantos lugares que sea con las flores y las hierbas que más los conectan a ustedes en su lugar de origen donde ustedes o en el lugar donde habitan no se preocupen si son buenas si son malas sino qué me hace sentir esta planta y con ella hacerse un baño bien lindo bien agradable y después de hacerse ese baño de limpieza bañarse sí con azúcar para que hagan un baño para endulzarse ustedes mismos para prepararse para recibir porque cantidades de rituales hay yo sé que lado también como de amor de dinero pero si nosotros no nos limpiamos de la carga adicional que tenemos es muy difícil es muy difícil que cualquier ritual funcione entonces en la misma onda de limpieza yo les recomiendo más que cualquier incluso antes de hacer un ritual de lo que sea hagan un ritual de limpieza y todo lo que los está orbitando a ustedes que está listo para llegar les va a llegar porque muchas veces a uno las cosas no se le dan es porque está muy cargado no necesariamente negativamente sino simplemente estás con demasiadas cosas encima entonces te va a hacer a nivel energético y llega eso que tú hace rato estás esperando y se te quita como esa sensación de ¿por qué no me pasa lo que hace rato estoy trabajando? Excelente oye ah perdón Lau ¿querías decir algo? No, no, no que es clave empezar por la limpieza porque estamos todos enfocados en los nuevos deseos y en que quiero manifestar el otro año pero estás saturada estás saturada y necesitas generar espacio nuevo vacío vacío totalmente que tú te sientas como uy estoy lista para recibir este 2023 pero si estoy hasta aquí sintiéndome agotada cansada con un montón digamos de situaciones ahí como pendientes que no has resuelto también entonces sería chévere también que revises como a qué ciclo ¿sí? o con qué persona o con qué no sé situación necesitas cerrar y es importante hacerle cierres a todas las situaciones de tu vida buenas o malas ¿sí? no sé terminar este proyecto bueno hazle un cierre y un cierre puede ser algo tan sencillo como visualizar esto y puedes hacer una ofrenda con flores o puedes escribir una carta por ejemplo ¿sí? es necesario para nosotros a veces uno cree que es que tengo que decir las cuatro verdades para hacer el cierre y no no se trata de ir insultar a nadie o de decirle lo mal que se portó sino es para uno de verdad para generar como esa liberación de espacio total me encanta esta primer propuesta de ok comencemos por la limpieza del espacio como dijo Lau y yo decía claro el espacio y aportó ahí Pau el tema del espacio corporal el espacio no tiene que ser una cuestión de mi casa el espacio puede ser mi casa mi trabajo mi cuerpo mi mente mi espíritu para englobar todo justo esta mañana yo subía aquí en mi Instagram una historia que decía a veces te encuentras así y era una personita con piedras encima que decía todo lo que no dijiste y digo wow que sincronía porque ahora a esta hora estamos hablando de esto también tiene que ver eso cuántas cosas tenemos atascadas que eso no hace que todavía fluyamos que es lo que estamos comentando digo estoy un poco repasando eso pero para comprender esto la limpieza no es solamente energética del espacio sino también a veces lo dijo esto es toma de conciencia como hacer un trabajo interno y prepararnos mira Paula sabe pero estos días mi carro pidió limpieza porque porque le dio por enfermarse y es algo que de pronto yo no había atendido en todo el año sí y él estos días me ha perdido atención entonces a veces esos lugares espacios el cuerpo físico el auto tu casa sí la bicicleta el bolso el bolso la billetera el celular cuando abrimos el bolso hay un montón de papelitos hagan eso aunque sea que meten la mano eso es como un efecto tú empiezas a recoger a liberar a limpiar sin ponerte muy mística si quieres o sea no tienes ni siquiera que prender la vela y se empiezan a mover cosas que lo que necesitamos es generar espacio vacío para que lo nuevo llegue entonces empiecen con lo que ustedes vean más atiborrado más sucio o más no sé en caos en su casa ya sea la habitación la cocina el baño no sé el garage donde guardas un montón de cosas empiecen a sacar a liberar a donar a regalar regalen de verdad yo soy como ¿a qué va a vender? o sea eso es como ponerse más trabajo regálenlo y regálenlo con amor sintiendo que usted de verdad está ayudando a otra gente pero no regale ahí desde el miedo de ay es que me estoy quedando sin nada no ¿qué es eso? eso es conectando con la escasez wow sí esto que decían cuando ustedes lo nombraron yo pensaba en mi celular tengo un montón de contactos hasta de trabajos muy viejos que ya no y digo voy a tener que empezar por ahí porque tengo toda esa información que el móvil es un reflejo nuestro terrible creo y esto del coche es tan cierto los chats que tienes abiertos por allá de hace dos años ya eso ciérrelo y eso es un acto simbólico no sé la plata que te está esperando que le paguen hace cinco años cierre eso ¿sí? eso es un cierre despídase de ese dinero diga bueno se le traigo al universo y por otro lado me llegará porque eso también es como estoy guardando aquí la esperanza de que algún día me paguen es tener energía ya puesta exacto esta semana una amiga me dice que quería cambiar su coche y que quiero el coche quiero el coche bla 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 y su coche está averiado o sea el actual entonces es como pero ¿qué le estás diciendo al universo? dame un coche nuevo porque y lo voy a cuidar como cuido este exacto y más esta limpieza esta limpieza este año es muy simbólica porque este es un año de agua y vamos a pasar otro año de agua entonces no sé si ustedes han visto cuando como va el agua los vendavales que si va limpiando pero se va llevando el árbol el carro como el mueble entonces este año que seguro ha sido muy movilizador para todos como fue para el agua como fue para mí es un año que al final nosotros resolvimos todas estas emociones pero sin darnos cuenta nos cargamos cosas ¿no? entonces y me ha pasado que he escuchado mucho tanto a mis amigos como a mis pacientes este año ha sido muy difícil ha sido muy el solo hecho de decir este año ha sido muy difícil requiere que hagas una limpieza porque quiere decir que lo que ese sentimiento ese vendaval esa agua se llevó tú lo estás cargando ¿sí? entonces es este año ha sido como todos los años en serio todos los años traen retos diferentes solamente que como es un año de agua es muy emotivo es muy emocional entonces a veces como que nos sentimos hasta y si se han sentido como que están a punto de la lágrima con cualquier cosa un comentario una canción hagan limpieza emocional si no saben qué les pasa métanse a bañar e imagínense que se están limpiando que el agua se está llevando todo y ese es otro ritual muy bueno porque de verdad que este ha sido un año de agua y los años de agua tienen esa particularidad se llevan todo lo que no sirve pero pues a su paso van dejando el rastro de que pasaron entonces por eso también cualquier ritual que implique limpiar y sacar cosas acumuladas les va a ayudar mucho porque el otro año que vienes de agua no es igual es diferente pero también va a ser emotivo y cuando uno está emotivo pues es mejor estar sueltico ligero como sentirse como bueno ya puedo enfrentarme a este nuevo año que bueno va a ser maravilloso por supuesto chicas recién hablaban bueno decíamos esto de la limpieza y yo digo ¿qué consejos nos recomiendan como para intencionar esa limpieza? y vuelvo un poco a esto del ritual de hasta lavarnos la cara como sin irnos a ese extremo de prender 10 palos santos e ir caminando por toda la casa que yo lo hago igual yo también yo lo hago igual pero digo sí pero digo yo voy a hacerlo del móvil no voy a eliminar muchos contactos que tengo ¿cómo intenciono eso para que no sea que no recaiga en mí una cuestión así como de me levanté y me pongo a eliminar 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 y ya ¿qué hacer? ¿cómo hacerlo bien? no ¿sabes que es buenísimo? siempre cualquier cosa hasta botar un papelito de que me comí una tortita o algo y lo boté porque lo encontré en mi bolso porque ese día no quería contaminar es siempre decir que liberan las ataduras que hayan creado en cualquier espacio de tiempo con todas las personas o cosas en cualquier situación o sea yo libero las ataduras que creé guardándome este mouse que ya no sirve por ejemplo libero todas las ataduras que creé guardando estos contactos pensando que algún día los iba a necesitar porque son contactos de cuando tenía un trabajo más convencional yo hace poco limpié muchos contactos que tenía jefe jurídico tal entidad y yo dije esta gente yo no voy a llamar nunca o sea y si esta gente va a ser mi paciente hoy en día ellos me van a contactar porque mi teléfono es post populi entonces limpiar y cuando los borre dije bueno yo libero cualquier atadura y cualquier deseo inconsciente que yo tenga frente a haber mantenido este lazo ¿sí? entonces conscientemente piensen estoy liberando cualquier atadura que me drene energía y háganlo con mucha tranquilidad porque romper ataduras nunca rompe lazos de amor esto no va a hacer que ustedes pierdan amigos ni pareja ni va a dañar la relación con sus familiares va a romper esas ataduras que se pegan al aura y drenan energía y les quitan energía y les hacen actuar no desde lo que ustedes de verdad quieren sino de lo que se espera de ustedes que a veces no compagina con lo que ustedes desean entonces siempre pensar yo a través de hacer esta limpieza libero cualquier atadura que esta limpieza que esta que esta situación haya generado y es la mejor forma de intencionar o sea yo me libero de todo esto que de repente era otra persona otras aspiraciones otros deseos sí y digamos respecto a lo que dice Pau yo siento que siempre es importante como la conciencia que le ponemos a las a las acciones ¿no? por ejemplo cuando tú estás haciendo la limpieza de los contactos ¿no? como que tú dices no es como un robot no es como eliminar eliminar todo el mundo sino es esa conciencia con la cual lo estoy haciendo y te vas a dar cuenta que cuando lo estés haciendo habrá cosas que te cuestan más que pueden ser casi que un duelo ¿sí? entonces no sé eliminar a esa persona con la que no sé pasaste tanto tiempo bonito hiciste cosas súper chéveres pero que por alguna u otra razón ya no van a continuar en contacto entonces ahí hay un duelo pero no quiere decir que no voy a y es lo que habla Paula ¿no? estos attachments que creamos ahí pero que de alguna manera es como como que si mi energía siguiera puesta ya y por eso a veces nos sentimos como tan drenados tan cansados y querer alcanzar estas metas de repente 23 a veces se vuelve algo como muy difícil para mucha gente porque su energía está completamente fragmentada está puesta en muchos lugares y no ha tomado conciencia entonces cuando empieza a hacer esta limpieza dice escucha este me fue muy fácil pero este no tanto ¿no? entonces es bonito desde la conciencia y si hay algo que duele pues duele o sea uy me costó borrar el contacto de Gonzalo o sea ¿para qué? no me voy a decir mentiras me costó y puede ser que yo hasta tome conciencia y diga no estoy lista para borrar a Gonzalo de mi lista vamos a ver tiempo y mientras lo puedo borrar ¿no? porque sería bueno que esto hacerlo dos veces al año por lo menos así a conciencia digo yo ¿no? no sé qué opina la gente pero yo ya estoy pensando en contactos que tengo que borrar y ya me está costando pensarlo pero lo voy a hacer ¿eh? ya estoy como con eso de ay y si algún día lo necesito esa esa les iba a decir les va el ego va a intervenir muchísimo porque el ego le gusta atesorar y acumular entonces el ego le va a decir bueno a mí me ha pasado que hago todo el trabajo lo borro y digo pucha y luego si lo necesito voy a encontrar la forma de volver a contactar a esta persona ¿sí? porque esas son las nuevas acumulaciones ¿no? los contactos del celular el otro día alguien me decía ay no tengo como mil contactos y yo tengo usted no va a conocer mil personas o sea no entonces lo que tú dices y algo ahí en la toma de conciencia que a mí me parece muy importante para que ustedes hagan un ritual de limpieza muy conectado con su corazón es ser autocompasivos no se obliguen a hacer cosas que ustedes no están listos tomen conciencia de que tienen deben hacerlo de que quieren hacerlo pero también tomen conciencia de que su alma les está diciendo espera un poquito porque yo me tengo que preparar espera un poco porque pronto esto me está costando porque de repente yo me definía a través de tener estos contactos porque estos contactos en algún momento hicieron parte de lo que era ser yo entonces cuando tomen conciencia sean autocompasivos porque si no se van a meter en procesos muy acelerados muy fuertes que no les van a traer el resultado que ustedes quieren ustedes quieren sentirse bien en limpieza no quieren generarse un shock emocional entonces ya sé que el contacto de Gonzalo me costó siguiendo ahí con el ejemplo del lado ya sea que es porque de repente todavía añoro tener una amistad como esa y lo dejo ahí en stand by pero yo ya soy consciente que ahí hay un contacto que tengo que hacer algo o le hablo o lo borro pero no empiezan a hacerse ese shock emocional a veces que se juzgan y dicen no como soy de apegado soy lo peor pero eso nada me sirve porque lo están haciendo todo al revés y no les va a dar el resultado que ustedes quieren bien bien entonces tenemos este primer ritual que podríamos llamar como la toma de conciencia de nuestro espacio y la limpieza del mismo que ya nos dieron ahí tips si quieren más tips nos preguntan en los comentarios o vayan al perfil de Pau y de Lau porque tienen información nunca van a llegar a leer toda la información que tienen así se los digo si entran a su perfil pero se los recomiendo que lo hagan ¿cómo seguimos? ¿con qué seguimos? bueno yo seguiría con que como o sea abundancia amor has dicho que voté el público bien interactiva la limpieza la limpieza más allá de los elementos que utilices que si la salvia que si el palo santo que si un spray en especial o que un fuego que la campana tibetana o sea todo eso sí complementa pero creo que el grueso grueso aquí es todo esto que acabamos de hablar ¿no? y va a tomar varios días y vas a tener que hacerlo en varios espacios algunos te van a costar más algunos menos alguien decía los libros quieres regalar los libros pero entonces sí pero puedes por ejemplo yo tengo unos libros que son mi biblioteca personal o sea esos no los regalo porque son de mi consulta pero ya también cuando regalo un libro algo que me ayudaba mucho es como que me da gusto que este conocimiento que a mí me ayudó vaya a otra persona entonces también regalo los libros como regalos de navidad entonces puedes empacarlos bien bonito y los vas a regalar desde otra energía ¿sí ves? es muy importante también cómo sacas tú esas cosas regalarlos con amor con gratitud como que esa persona que tú pensaste en esa persona por ejemplo no sé mira este libro ¿en quién piensas? este libro este libro me vino para Gonzalo entonces se lo voy a mandar a Gonzalo y los empacas bien bonitos en papel regalo entonces va a ser otra energía ¿sí ves? que como que sacarlos así con rabia o sacarlos una caja así como con llanto como que es que el cómo también hace la diferencia bien genial sí me quedó algo de lo anterior que con la eliminación de contactos que hasta pensaba digo hay contactos o personas como decías este abogado o un contador y demás que yo trabajé con ellos y por ahí en algún momento necesito y digo si hoy necesito un abogado o un contador no voy a buscar tal vez a esas personas sino a buscar personas que estén alineadas un poco más con el perfil que tengo hoy exacto sí como que voy a hacer algo nuevo también esa creación sí y es que a veces estar apegado a los contactos es como la última raicita que nos apegaba a nuestra anterior vida sobre todo como la consejo que dimos un vuelco total a nuestra vida convencional entonces de repente a veces ellos son los ganchos o los clip que tenemos todavía a eso como si en alguna parte de nuestro ego quedara la posibilidad de bueno pues de pronto puedo volver a través de estas personas entonces eso también les ayuda a ustedes a dar seguridad y a que ustedes vean lo fantástico que fue transformarse y lo innecesario que es querer volver a hacer lo que no era antes porque además eso es posible pero uno sí tiene esas ilusiones y esas ideas que trae el ego de que si guardo toda esta gente y la contacto puedo volver a lo mismo pero a veces omitimos algo que es trascendental y es que nuestro esquema mental cambió podemos volver a los trabajos de antes pero nosotros ya no vamos a hacer pérdices ahí porque nosotros ya conocemos otra vida ya conocemos otro Gonzalo otra Laura otra Paula y otro con el nombre de cada uno de los que nos está viendo entonces yo siento que a veces yo le digo a mis pacientes eso es un berrinchito de adulto no los voy a tener ahí porque los necesito y nadie me oliva a borrarlos obvio que no pero cuando llegue el momento de la verdad vas a pensar en muchas personas menos en esas y ahí es donde estarás claro total con respecto a la limpieza bueno ya dimos un montón de rituales diría no uno tres dimos muchas formas quiero saber qué nos recomiendan para los primeros días del año como para recibir ese año antes les comparto una pregunta que nos deja aquí Maritza que la Pau ya dijiste algo pero a ver si complementamos dice Maritza es bueno hacer un baño de hierbas amargas y después uno de hierbas dulces yo siento que eso es más como como vibras tú con las hierbas por eso yo ahorita les decía háganse un baño con lo que les resuena a ustedes si entonces a ti te resuena primero las hierbas amargas y luego las dulces adelante lo importante es que tú sientas que esas hierbas te limpian pero no hay como una estructura yo sé que van a leer en muchos lugares un girasol tres rosas cuatro y yo también he compartido esos esos baños pero hoy cuando estaba pensando pues bueno de lo que preparé que les voy a decir porque a mí se me ocurren muchísimos rituales siempre en canalización pensé es cómo hacer para que la gente se dé cuenta que sí que la naturaleza es un instrumento pero que el verdadero instrumento somos nosotros entonces qué es lo que te hace sentir que te va a limpiar por ejemplo a mí qué me hace sentir que voy a quedar limpia es bañarme con sal de mar a mí eso me hace sentir que me quité encima todo y qué me hace sentir que me lleno de energía bañarme con azúcar realmente muy sencillo sí ahora hierbas no hay cantidades podríamos hablar dos horas de hierbas entonces si a ti te resuena desde tu intuición dale y sobre todo algo que se debe aplicar en rituales en toda la vida es nada es bueno y nada es malo sí eso es una división que nosotros hicimos para podernos entender entre humanos pero en realidad lo que es beneficioso para tu vibración es lo que te haga sentir conectada a tu intuición y tu intuición ya te dijo hazte uno amargo y hazte uno dulce así que adelante es muy bueno para ti pero para los demás muévanse en el campo de qué me atrae a mí me dieron ganas de bañarme con canela hágale a usted lo atrajo lo hizo feliz me dieron ganas de bañarme con ruda sí o sea no se pongan camisas de fuerza de fuerza perdón porque a veces como no sentimos que merecemos entonces allá Paula y Laura y Gonzalo dijeron que con canela y acá no se consigue canela no me voy a hacer el baño porque no quiero que me quede mal no así no es porque eso no eso no es sino más todos estos son instrumentos energéticos para exaltar el poder interno que todos tenemos entonces con el baño el que a ti te resuene es el mejor del mundo hermoso bueno y qué qué recomendamos para los primeros días del 2023 qué podemos hacer pues bueno yo a mí me gusta bueno yo recomendaría antes de ponerse a hacer rituales y es como hacer una evaluación de tu año 2022 sí y que evaluarás como todos tus resultados en las diferentes áreas de tu vida sobre todo más que a nivel de qué conseguí sino como a nivel de aprendizaje sí que evalúes cómo fue este 2022 para ti en cuanto al área laboral el área personal el área financiera y más que darte palo de si no conseguiste lo que querías o no es también tomar conciencia de qué te está faltando a ti para conseguir ese resultado sí y seguramente no es soplar más canela y quemar más hojas de laurel sí aunque si lo quieres hacer maravilloso hazlo porque le pones magia todo esto pero por ejemplo te puedes dar cuenta que te falta más disciplina te falta educación financiera te falta educación sexual te falta amor propio te falta trabajar un montón de áreas entonces yo creo que esa evaluación que vas a hacer acerca de tu año 2022 te va a mostrar el foco por dónde debes empezar tu 2023 y si yo me doy cuenta que uy escucha estoy muy mal en amor propio de verdad pues yo me apuntaría como a ese el título de mi año sí y obviamente buscaría todo lo que me vaya a ayudar ya sea libros videos talleres conferencias retiros y todo lo voy a enfocar hacia eso ponerle como un título a ese año 2023 sí el año del amor propio el año de la coherencia el año de la valentía el año de cerrar ciclos sí porque va a ser eso en lo cual tú dices sí este 2022 no lo logré y no pasa nada que no lo hayas logrado tienes otro año y otra oportunidad para lograrlo pero por supuesto necesitas tener un plan de acción porque es que nosotros también nos lanzamos ahí a pedir un montón de cosas pero sin planes de acción sin hacer nada y las cosas no llegan caídas del cielo nosotros nos tenemos que mover acá es lo que queremos o sea a mí me encanta la magia de Pablo también pero yo soy muy aterrizada y yo sé que la acción es lo que nos lleva a conseguir esto ¿sí? no las cosas no llegan así de la nada yo estando acostada cerrando los ojos nada más sí y yo en realidad les recomendaría para los primeros días un ritual que hago yo y es que yo cada día del año no sé si en los otros países pero en Colombia dicen que el clima va a estar como los primeros 12 días 12 días del año sí que si llueve el primero entonces en enero vaya a ver entonces yo a mí eso me parecía guau cuando mi mamá me decía que se llamaban como las cabañuelas creo no sé si estoy diciendo el nombre y a mí me parecía un hit porque yo sentía que yo podía hacer perdón como programar de alguna forma mi año de yo cómo me quería sentir sí entonces mi recomendación es un ritual que yo hago esos primeros 12 días del año yo hago lo que a mí me gusta hacer sí como yo quiero que sea el año entonces por ejemplo primero me gusta ir a cine divertirme descansar pero también el 12 estar trabajando me gusta viajar para mi cumpleaños o sea viajar y no tiene que ser que me fui a Europa sino viajar de una ciudad a otra simplemente pero la sensación de viajar entonces a mí me gusta mucho ese ritual yo se lo recomiendo porque es una forma desde otra óptica de hacer lo que dice el lado ¿qué quiero para este año? ¿sí? ¿yo qué quiero? yo este año quiero estar contento y si ninguno de los 12 días lo logro por algo es bueno entonces este año yo quiero encontrar el canal o la forma para que yo llegue a esa felicidad no es una felicidad eufórica sino a ese sosiego de sentir que mi vida está funcionando como yo quiero va más allá de llenar me gusta eso que decía Ailín como una pizarra una pizarra visualizaciones muy buena pero más allá de eso que es un ritual que les iba a hablar ahora es ¿cómo me quiero sentir yo? sin perjuicio de si logre o no logre esos cometidos que tengo de año sino ¿cómo es que quiero que sea este año frente a mi parte emocional y mi sensación de si me gusta o no me gusta la persona que soy y con quien convivo todos los días de mi vida entonces en esos 12 días ¿qué quieren hacer? ¿quieren estar cerca de sus amigos? ¿quieren estar cerca de su familia? ¿quieren sentirse prósperos? ¿quieren sentir que tienen un buen trabajo? ¿viajar? prográmense esos días y si no pueden hacerlo físicamente siéntense visualicen lo mediten pero piensen ¿cómo quiero que sea mi año? y así será esta semana y media a mí me sirve mucho lo hago todos los años por supuesto al final ni me acuerdo si se cumplió o no se cumplió porque me dedico a saber cómo me quiero sentir no qué quiero lograr y yo siento que el ritual más efectivo es no enfocarse al logro sino a qué es lo que yo quiero sentir no enfocarse a que yo quiero una camioneta por ejemplo sino que yo me quiero sentir que puedo tener la vida que yo proyecto para mí de repente lo que era para mí no era una camioneta sino un avión porque no fui para otro lado entonces eso sirve mucho excelente ¿y qué decíamos de la pizarra de visualización? Ah, este es un ritual que les iba a proponer el 21 de diciembre que es el solsticio de verano slash invierno es el día perfecto porque además ahí hay muchas cosas estamos con la energía de las Trellas Antares estamos con la energía de Sagitario estamos entrando en la transición Capricornio o sea tenemos un montón de energías ahí que sirven entonces es pintar en un cuadradito todo lo que yo quiero concretar el otro año y ahí en las bizarras en la pizarra de visualización sí es válido poner lo material o sea ahí sí enfóquense en qué quiero o sea quiero un carro entonces pinto el carro yo recomiendo mucho pintar ¿sí? pero si quieren poner fotos dibujos impresiones de internet coger una revista acá en la casa lo hacemos con las dos nenas y con mi esposo y lo que compro muchas revistas viejas las pongo en el centro de la mesa y empezamos todos a ver qué queremos entonces pues nosotros somos súper viajeros entonces siempre ponemos los destinos que queremos los dibujos y siento que ese tablero de sueños que es como le llamamos acá en la casa o pizarra de visualización o proyección de año ayuda mucho para que quede bien lindo porque es que ustedes van a a plasmar artísticamente o sea van a hacer con sus manos cosas que se van a volver realidad y lo pueden y lo guardan en el lugar donde todo el año lo vean y se van a dar cuenta que al final se cumple o sea se cumple de verdad en mi pizarra se cumplen cosas al pie de la letra no pero se va cumpliendo y además así yo tengo claro por qué porque a veces nos sentimos tristes es porque no tenemos un por qué un para qué ya sé cuál es mi meta por qué voy a este trabajo que a veces pienso como ay no bueno porque quiero tener una base para uno nuevo porque quiero tener este determinado estilo de vida entonces eso es eso es un ritual muy bueno para hacer el 21 de diciembre bien Lau también ibas a decir algo de este tablero o pizarra de visualización no en realidad pues era como lo mismo de Pau pero como que se me ocurre algo también adicional para los primeros días y es que pueden hacer como una como un reacomodamiento de todos los muebles de la casa y de lo como tienen organizada la casa porque le da como una renovación a la energía entonces no se trata de que compren muebles nuevos y nada de eso porque pues sí sé que de pronto vamos a decir me va a salir muy costoso pero sería muy lindo por ejemplo hacer una renovación de las fotografías de pronto te das cuenta que tienes las mismas fotografías de hace 15 años ¿sí? y sobre todo busca fotografías recientes ahora todas las tenemos en el celular pero mira escoges unas lindas del último año donde te veas feliz donde estés tú ¿sí? y las pones en lugares cómprate unos cuadros unos portarretratos bien bonitos que sean así grandes que le dé brillo como a eso que tú quieres proyectar para ese nuevo año compra plantas plantas bonitas yo sé que hay gente que dice yo soy muy mala para las plantas bueno cómprense unas plantas que no necesiten de pronto tanta agua como suculentas y hagan unos cambios ¿sí? de lugar de los muebles de la casa si este mueble lo tenían acá muévanlo para acá porque eso va a darle una renovación ¿sí? a la energía uno lo que quiere son cambios que empiecen a suceder cosas nuevas que me aparezcan nuevas oportunidades nuevas personas pero si yo sigo igual ¿sí? en la misma sintonía entonces son cosas pequeñitas y son actos simbólicos que nos pueden ayudar mucho revisa de pronto si puedes cambiar el tendido de tu cama ¿sí? te consigues uno bien bien bonito que te guste o lo mandas a hacer o no sé la creatividad ahí va a venir pero para que le des como un toque también de esa energía que tú quieres proyectar y sobre todo como traer ese color que representa una energía para tu nuevo año no sé si es si es el verde por ejemplo a mí hay un color que me encanta es el morado pero últimamente estoy conectando mucho con el verde menta entonces es un color que me está llamando y a todos yo creo que nos pasa que hay colores como que nos empiezan a llamar entonces puedes pintar una pared por ejemplo de ese color y ponerle como símbolos que vayan a representar por algo te está llamando ese color puede ser que ese color te traiga no sé como tranquilidad como paz interior te traiga más sosiego no todo es plata porque a veces siento que cuando hablamos de ritual es como que es plata 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 y no todo es plata hay otras cositas antes del dinero y el dinero siempre es un resultado realmente de nuestra armonía sí genial sí obvio no todo es dinero porque la abundancia puede ser hasta de escasez tengo abundancia en escasez de repente también si quisiéramos ¿no? digo es trabajar pensaba en esta cuando te escuchaba pensaba en esta frase que tiene que ver mucho con lo primero que hablamos ¿no? de qué espacio le estás dando a lo nuevo porque está todo en nosotros ¿no? en esto que mencionaban ustedes de bueno yo quiero un 2023 conocer gente nueva y de repente esta pregunta de bueno ¿qué espacio le estoy dando a conocer gente nueva? porque de repente me hablan por redes sociales y no quiero hablar con nadie de repente no quiero salir a un bar de repente me invitan mis amigos y no quiero ir como hacer esas preguntas también ¿no? de ¿estoy dispuesto dispuesta a eso realmente o qué tengo que trabajar? sí y a veces como que lo que tú dices yo siento Gonzalo que engloba todo o sea de lo que estoy pidiendo de verdad que es lo que quiero ¿sí? y que es más como que me está llevando la corriente ¿sí? yo he visto mucha gente que pide dinero y dinero y dinero y está muy bien si quieren pedir dinero porque el dinero es una energía pero es como ¿estás tiendo dinero o crees que el dinero te va a solucionar otras carencias que tienes? ¿sí? pues no quiero tener mucho dinero porque es que yo quiero sentirme que yo hice algo con mi vida no entonces ahí lo que tienes que trabajar es amor propio porque el dinero es una energía igualita al amor que hemos empezado a confundir ¿sí? entonces es hoy estaba en una actividad en el colegio de mi hija y justo les hacían una reflexión de hay que quererse como uno es y hay que querer lo que uno es y ahí voy a veces pensamos que el dinero va a solucionar entonces de nuevo el dinero es una energía para nada es necesario satanizarlo porque es chévere y está bien pero hay que hacer esa la reflexión de yo qué es lo que quiero de verdad y cuando yo sé lo que quiero de verdad ahí sí pide entonces no yo de verdad lo que quiero es plata ah bueno listo bien pero que sea una conciencia porque a veces a mí me quiero una nueva pareja y entonces yo les digo bueno y qué estás haciendo para la nueva pareja no pues no mucho porque como siempre me va mal en el amor tú no quieres una nueva pareja tú quieres amar y hay que hacer tragos de amor para eso porque aunque llegue una nueva pareja no la vas a ver entonces hagan conciencia de cuál como decía Gonzalo cuál es su abundancia si es abundancia real o es abundancia escasez o es abundancia amor propio o es abundancia desamor y ver cuáles son esas creencias limitantes que hacen que tú pidas y no se te dé nada porque es que no te sientes merecedor de nada pues quiero mucho una casa listo acá sale que vas a tener una casa no pero como con lo poquito que gano entonces no tú no quieres una casa no quieres estás diciendo lo que se supone que tienes que querer porque eso es lo otro a veces pedimos lo que se supone que tienes que querer no se supone que hasta yo debería querer tener un avión privado sí y de repente yo no quiero eso de repente yo quiero viajar por el mundo y ya así sea en económica pero viajar entonces a veces decimos lo que los demás dicen que uno debe querer estar por eso lo que tú decías quiero salir quiero conocer gente nueva pero me voy a quedar acá en mi casa viendo Netflix porque la gente me da pereza que es lo que realmente pasa claro o sea cómo entran las creencias en toda esta parte de cuando hablamos de rituales también y dijiste una palabra que me pareció excelente Pau que fue esto de poder ver más allá ¿no? como hacer ese trabajo de autoobservación que hablabas hoy de la autoobservación para ver realmente qué hay en el fondo qué es creencia qué es limitación qué es ego y qué es realmente lo que necesitamos en el próximo año y ahí me haces acordar de que es importante que cualquier ritual que vayamos a hacer si quieres comer las 12 uvas ponerte los calzones amarillos llenarte los bolsillos de lentejas dar la vuelta a la casa con la maleta lo hagas con la convicción si vas a soplar canela sopla con la convicción pero es que sopla canela uff muestra si esto funciona o sea no va a funcionar pero convencidos con fe con amor con entusiasmo pero hacen todos los rituales ahí con una yo leí eso pero pues yo todos los años lo hago pero eso no funciona miren no hagan nada de verdad no hagan nada es que usted es que usted es que usted es que usted como si a veces a una le provoca es como ay de por dios sí 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 a mí hay a mí no topla canela pero topla con amor con convicción cierre los ojos así como cuando los niños hacen algo que cierran los ojitos y lo hacen como con un amor o sea no importa cómo lo haga pero hágalo con ese con ese entusiasmo con esa fe a veces la gente se complica mucho y a qué hora lo hago y si para la derecha para la izquierda si vestida de blanco si a las 5 de la mañana si miro al sol si miro al sol no miro al sol y eso son digo yo cosas del ego porque no es tanto el cómo sino el cómo del hacer sino cómo yo estoy adentro desde qué energía lo estoy haciendo de verdad qué rituales ahorita les van a aparecer un millón porque todos la van a aparecer pero pónganle la energía bonita póngasela póngasela eso que dicen a las 12 de la noche sóplenla pero con una felicidad con mi estética este va a ser el mejor año de mi vida y ese puede ser el mejor ritual que van a hacer total eso que tú dices es verdad yo vendo velas alquímicas y hay gente que me escribe no yo compré he comprado como 4 y ninguna me ha servido siempre las prendo a ver si pasa algo y yo no por eso por eso es porque así no es no la prenda no compro más velas a ver qué dice ah María Luján dice hay una historia de un hombre que pedía ganar la lotería y decía por favor por favor quiero ganar la lotería le pedí a Dios y un día le y un día le digo por favor por favor compro un billete claro quería ganar la lotería y nunca compro un billete es que mira pero eso es perfecto quieren ganar la lotería y odian el baloto no no funciona así sorry o sea si quieres ganar la lotería tienes que ir a comprar la lotería sentir que es verdad pero me acuerdo de alguien que quiero mucho que compre la lotería todos los viernes y me dice acá comprando el impuesto a los pobres y yo nunca vas a ganar nunca vas a ganar jamás vas a ganar porque tú estás pagando un impuesto de casi que porque te sientes tonto por ser inocente y creer o sea tú no vas a ganar no compres más eso punto claro chicas me encantó este este estas consejos y rituales que nos dieron creo que se armó una charla súper súper linda y espero que la gente lo vuelva a repetir y verlo porque hay como ciertas reflexiones que están súper importantes como antes de hacer un ritual escuchen todo lo que vimos todo lo que conversamos porque lo van a poder hacer desde otro lado creo y también los invito también a hacerse hacerle más caso a la intuición ¿no? porque a veces es como esto que decían ustedes estamos como ay y si me pongo de espalda del sol y si me pongo de frente y nos olvidamos de lo que primero nos llegó que es como lo más real ¿no? gracias Lau gracias Pau les voy a dar la palabra a cada una para que se despidan te doy la palabra Lau si quieres primero y bueno gracias a ti Gonzalo que me encantó estar aquí nuevamente compartiendo contigo creo que lo hacemos cada año sí es como el tercer año sí sí no y nada yo gracias de verdad Gonzalo tú sabes que me encanta y pues con Lau y todo y yo lo último que les quiero decir es que realmente el mejor ritual es que crean en ustedes y de ahí todo en su vida va a resultar absolutamente todo yo los puedo garantizar crean en ustedes y verán que no necesitan más cosas excelente bueno Lau Pau gracias por estar aquí me encanta ya saben su energía me encanta siempre todos los años compartir espacio con ustedes y me pareció súper súper valioso la información que dejaron así que les agradezco a los que están del otro lado les dejo en la descripción del video la información de Pau y de Aux para que la sigan también y bueno chicas las despido y yo me quedo un minuto final con la gente un abrazo gracias felices fiestas chao chao felices fiestas adiós amigos gracias a ustedes por haber estado ahí también creo que ha sido un live potente los invito a verlo otra vez como dije hace un rato antes de hacer un ritual vean el live completo saquen sus conclusiones saquen sus sus formas quedémonos con esto de preguntarnos no realmente qué quiero antes de hacer un ritual realmente qué necesito y qué quiero y de última manifestemos esto también como pidamos ver un poco más allá necesito ver un poco más necesito más señales necesito pidamos asistencia como para hacer un buen ritual ¿por qué digo esto? porque a veces caemos en esta trampa que hablábamos con las chicas de quiero manifestar una casa en el 2023 y de repente nos damos cuenta que en el fondo no queremos eso en el fondo esa casa significa otra cosa entonces pidamos ver un poco más para entender realmente qué hay detrás de ese deseo y poder hacer un buen ritual manifestando lo que realmente necesitamos de todas formas yo estoy seguro que el universo y la realidad se dispone para que cada uno de nosotros recibamos lo que necesitamos en este momento de nuestra evolución amigos les mando una fuerte un fuerte abrazo los dejo acá con nuestros rituales les mando saludos y bendiciones recuerden que estamos en despertando con un saludo en youtube en instagram en tiktok en telegram los invito a unirse ahí y atentos porque esta semana tenemos más contenidos para ustedes vamos a hablar sobre nuestros vínculos y sobre claves para mejorarlos también no claves así como de superficiales los voy a poner a trabajar como los puse a trabajar hoy así que ahí los quiero abrazo grande y hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!